Conocida como Tierra Colorada, Pucallpa es una de las ciudades más importantes de la selva peruana. Pucallpa es una ciudad que combina lo moderno con la naturaleza y posee diversos atractivos llenos de vegetación y cultura. Sin duda, esta bella ciudad es un gran lugar para escapar de la gran ciudad y rodearse de la naturaleza. ¡Bienvenidos a Pucallpa! La ciudad de Pucallpa se encuentra ubicada en el distrito de Calería, en la provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali. Si desean ir por carretera, el viaje en bus tarda 20 horas aproximadamente, donde hay que recorrer 840 kilómetros. Si prefieren viajar por avión, el vuelo desde la ciudad de Lima tiene una duración de una hora aproximadamente, donde llegarán al aeropuerto David Armando Abenzú Rengifo. Una vez en Pucallpa, podrán trasladarse por la ciudad en mototaxi, el medio de transporte más utilizado en esta ciudad. El costo del traslado en mototaxi al centro de Pucallpa puede costar alrededor de 15 soles. Pucallpa es la capital del departamento de Ucayali, ubicada en la zona de selva baja de la Amazonía, a orillas del río Ucayali. Debido a su ubicación geográfica, sus principales atractivos turísticos están vinculados con el ecoturismo y la cultura. La plaza de armas de Pucallpa es el punto de encuentro de los ciudadanos locales y turistas, tanto de día como de noche. Aquí pueden visitar el obelisco, de 25 metros de altura y la pileta ornamental en el centro de la plaza. Una de las cosas que llama la atención de Pucallpa son las decoraciones con motivos shipivos. Cerca se ubica el Boulevard Tacna, donde podrán encontrar hospedajes, agencias turísticas y restaurantes. Si siguen caminando por el Boulevard Tacna, llegarán a la Plaza del Reloj Público. Esta plaza, construida entre 1950 y 1951, fue la primera que tuvo la ciudad de Pucallpa. Aquí destaca el monumento al héroe naval peruano Miguel Grau Seminario y un gran reloj que corona la torre de 25 metros, que representa al pueblo indígena yiné. La torre cuenta con decoraciones basadas en personajes míticos de la región, tales como la sirena, el bufeo colorado, el barco fantasma, el chuyachaki y la runa mula, entre otros. Asimismo, cuenta con un mirador desde donde se aprecia el majestuoso río Ucayal. Aquí se encuentra ubicado el puerto fluvial de Pucallpa, a solo cuatro cuadras de la Plaza de Armas. Algunos barcos y botes realizan recorridos turísticos y otros sirven como medio de transporte a comunidades cercanas y otras ciudades amazónicas, como la ciudad de Iquitos. Desde la Plaza del Reloj tomamos una moto hacia el Parque La Lupuna, el cual nos costó 7 soles. Aquí destaca una gigantesca lupuna de unos 200 años de antigüedad, el único tipo de árbol más verable de la zona urbana de Pucallpa, que actualmente se encuentra casi extinto debido a su explotación indiscriminada. En una de sus ramas se puede ver una cruz de metal de 60 centímetros, pues cuentan los lugareños que en esa zona parecían seres extraños y en las noches era difícil transitar por allí, ya que se asomaban duendecillos y animales gigantes, entre otros. Bueno viajeros, estos fueron los lugares que decidimos visitar durante nuestro primer día en Pucallpa. Hicimos nuestro propio city tour y creemos que nos salió bastante económico y pudimos tomar nuestro tiempo. Buenos días amigos, en este segundo día en Pucallpa vamos a estar visitando la Laguna Yarinacocha, un precioso destino natural de la región y uno de los lugares con mayor afluencia de turistas en Pucallpa. La Laguna de Yarinacocha se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad de Pucallpa. Si desean visitar la laguna por su propia cuenta, como hicimos nosotras, pueden tomar una mototaxi desde la ciudad de Pucallpa hasta la laguna, el cual tiene un precio promedio de 6 soles. En esta oportunidad vamos a estar realizando un tour de 4 horas aproximadamente junto al señor David, con quien estaremos recorriendo el lago en un pequepeque. En este tour podremos avistar aves y si nos va bien observar delfines. También estaremos visitando el caserío artesanal 11 de agosto y el minizoológico La Jungla. De aguas tibias y tranquilas, la Laguna Yarinacocha es un antiguo meandro del río Ucayali, creado por su cambio de curso. Esta hermosa laguna puede ser visitada durante todo el año, pero se tiene que tener en cuenta que su pigmentación y sitios de acceso varían de acuerdo a cada temporada. En temporada de lluvias, la laguna se une con el río Ucayali a través de canales, permitiendo que los terrenos navegables se amplíen y se llegue a diversas zonas. Esta unión le da una gran riqueza ideológica y permite que sus aguas se renueven periódicamente. En la laguna se puede pescar, esquiar, nadar, remar y observar aves y delfines de agua dulce. Hacemos la primera parada en el caserío artesanal 11 de agosto, a solo 20 minutos del puerto Callao. En este caserío se elaboran diversas artesanías con fibras vegetales, como cestos, abanicos, entre otros, a precios bastante accesibles. Hola Pepe, ¿cómo estás? Si desean, por 5 soles pueden recorrer una parte del caserío para conocer el área de conservación y rescate de osos perezosos y los embrios de camu camu. En Ucayeli se encuentra la mayor producción de camu camu de la selva. Este fruto es rico en vitamina C. En el centro de rescate encontramos diversos osos perezosos en su hábitat natural. Aquí pude ver una cría de dos meses junto a su madre, una de las cosas más lindas que he podido observar en la selva peruana. Después de visitar el caserío 11 de agosto, seguimos con el recorrido por la bella laguna Yarinacocha, un lugar donde uno puede disfrutar de una gran tranquilidad rodeado del hermoso escenario selvático. Realizamos la siguiente parada en el minizoológico La Jungla, donde pueden observar una gran variedad de animales amazónicos como la anaconda. Este lugar también cuenta con un restaurante y piscina si desean pasar un momento de diversión junto con la familia. Nuestra siguiente parada la realizamos en el albergue turístico Ucayeli, donde también se puede encontrar un minizoológico y un criadero de paiches. Sin duda alguna, la laguna Yarinacocha es un lugar encantador, donde personas de todas las edades pueden disfrutar de este mágico lugar y pasar un educativo y entretenido día. Alrededor de la laguna se encuentran alojamientos y restaurantes turísticos, donde si desean pueden degustar de platos típicos como el Juanes y Tacacho a precios bastante razonables. Nosotras almorzamos en la choza de la anaconda, donde de un plato personal almuerzan dos, y sobre todo que estuvo delicioso. Terminamos el día visitando la Plaza de Armas de Yarinacocha, una plaza llena de vegetación y esculturas relacionadas a los animales de nuestra Amazonía, como el otorongo, la carachama y la palometa. En sus alrededores podemos encontrar tiendas artesanales donde pueden adquirir algún recuerdo. Así viajeros terminamos este lindo día, donde disfrutamos mucho de la naturaleza y quedamos encantadas de conocer la hermosa laguna de Yarinacocha. Buenos días amigos, seguimos en la bella ciudad de Pucallpa y hoy hemos despertado temprano para realizar el tour conocido como Cataratas Padre Abad, un tour de 12 horas aproximadamente, donde tendremos muchas actividades y seguiremos disfrutando de la naturaleza. Tomamos la carretera a Pucallpa-Huaitía, donde después de más de dos horas de recorrido, llegamos a Huaitía. Aquí hacemos nuestra primera parada en la tienda de chocolates Piripiris, para realizar una degustación de cacao y otros productos como licores y ricos helados. En Aguaitía se encuentra el puente Pachitea, el segundo puente más largo de todo el Perú, con una extensión de 353 metros de longitud. Después de visitar la Plaza de Armas de Aguaitía para desayunar, continuamos el camino hacia nuestra siguiente parada, la Catarata Ducha del Diablo, la cual forma parte del Boquerón del Padre Abad, un accidente geográfico de 3 kilómetros de largo. Esta catarata fue descubierta por el Padre Abad en 1757 y recibe este peculiar nombre por la formación de un rostro en la roca que dicen presenta una forma demoníaca. Cuentan algunos pobladores que aquí ocurren fenómenos paranormales. Continuamos el recorrido por unos minutos más por la sinuosa carretera y hacemos nuestra siguiente parada. Desde aquí debemos realizar una caminata de 30 minutos aproximadamente para llegar a los toboganes naturales, una zona muy tranquila y relajante, aunque recomiendo visitarlo en época de lluvia ya que podrán disfrutar más de la aventura de lanzarse por los toboganes. Después de divertirnos y relajarnos en los toboganes, nos dirigimos a la siguiente parada, la Catarata Velo de la Novia. La catarata es considerada el principal recurso turístico del pueblo de Aguaitía y también se ubica dentro del circuito conocido como el Boquerón del Padre Abad. El Velo de la Novia es la caída de agua más caudalosa de la región Ucayali. Sus aguas cristalinas inician su descenso desde las montañas en varios saltos que desembocan finalmente en el río Yurachá. Esta catarata está rodeada por una exuberante vegetación donde predominan helechos, begonias, orquídeas y palmeras que cuelgan desafiando la gravedad. Este lugar tiene una infraestructura moderna que respeta la naturaleza. El Velo de la Novia es llamado así por su fina caída de agua. Tiene una altura de 40 metros y sus aguas se desplazan hacia una piscina natural que se ve rodeada de formaciones rocosas cubiertas de vegetación. Así amigos terminamos este día de aventura en el Boquerón del Padre Abad, un lugar que deben visitar sin duda alguna, donde disfrutarán cada minuto de su viaje. Hola amigos viajeros, en este cuarto día en Pucallpa vamos a tomar un tour donde nos adentraremos en la selva amazónica. Aquí se encuentra un enigmático río de aguas calientes que alcanza temperaturas de hasta 90 grados centígrados. ¿Se imaginan un río hirviente en medio de la selva? En este tour saldremos desde Pucallpa y llegaremos hasta el departamento de Huánuco. Este es considerado un tour full day o día completo. Como de costumbre iniciamos el día temprano en un recorrido que nos llevará al pueblo de Honoria, un lugar bastante tranquilo donde pueden tomar desayuno y comprar algún snack para el camino, sobre todo agua para la larga caminata. Una vez listas, tomamos una pequeña embarcación en el puerto de Honoria, donde navegaremos el río Pachitea por alrededor de 20 minutos. Les recomiendo amigos llevar bloqueador, repelente, sombrero y mucha agua porque el calor aquí sí que es fuerte. Comenzamos la caminata de una hora aproximadamente de muchas subidas y bajadas hacia el río hirviente, donde vamos conociendo un poquito más de la flora del lugar. Después de una ardua caminata, llegamos a la parte alta, que significa hervido con el calor del sol, donde el agua llega a alcanzar los 90 grados centígrados. Se dice que hay zonas en las que la temperatura es tan alta que es imposible acercarse hasta este punto. El mayor enigma de este misterioso río de 25 metros de ancho y 6 metros de profundidad no son sus aguas calientes, sino el origen de estas, ya que no se encuentra cerca a un volcán. Por ello, ha sido objeto de investigaciones por parte de geólogos y científicos. Según investigaciones, todo indica que esto se debe a un sistema hidrotérmico de agua procedente de los glaciares de los Andes que se filtra al interior de la Tierra, en el cual la temperatura comienza a elevarse paulatinamente hasta llegar al punto de ebullición. La experiencia es realmente maravillosa e inolvidable, pues estar en un lugar con estas características es un privilegio. Muy cerca se encuentra el Santuario Wishtin, un lugar en el que se realizan funciones sociales, de sanación y ceremoniales. Dentro de esta experiencia pueden interactuar con las comunidades indígenas de la mano de los chamanes, quienes realizan las sesiones de ayahuasca. Luego nos dirigimos hacia el Shanay Tipishka Eco Lodge, donde pudimos disfrutar de un almuerzo campestre y descansar un poquito de la larga caminata. Dentro de este sitio existen otros atractivos como una catarata de agua caliente y su manantial. Además, hay varias piscinas termales en las que pueden disfrutar de un baño de agua caliente y de su vapor. Y así amigos, con este día tan mágico que hemos pasado en Shanay Tipishka, damos fin a nuestro viaje por la ciudad de Pucallpa, donde hemos pasado días maravillosos, conocido nuevos lugares y tenido nuevas experiencias que quedarán siempre en nuestra memoria. Les recomiendo visitar la hermosa ciudad de Pucallpa, no se van a arrepentir. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo disfruté de este inolvidable viaje. Si desean saber más sobre los tours pueden escribir y seguirme en mis redes sociales. No se olviden de seguir este canal Chille Aventuras y compartirlo con sus familiares y amigos que al igual que ustedes y nosotros les encanta viajar. Hasta pronto, bye. Gracias. 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 Gracias.